Dejéte si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo conmigo. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darte paz. Pues el viento le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la noticia que ahora vive en mí. No me pidas ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Si me ven que estoy llorando, sentiré que no te quise tanto, y quizás no olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la noticia que ahora vive en mí. No me pidas ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha dejado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. No me pidas ni una explicación, si es que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Cuando te haga falta una ilusión, háblame Cuando sienta frío tu corazón Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un rinco en el mar profundo Que yo no encuentre por ti Cada vez que veo brillar el sol Brillas tú Y en las notas de cualquier canción Que no ves que estoy muriendo en vida Esperando por ti Aunque estés allá en el rinco Acá no estoy en un segundo En la mamá cierra tus heridos ojos Y háblame, háblame, háblame En la mamá cierra tus heridos ojos Que estoy muriendo en vida Esperando por ti Y aunque estés allá en el rinco en el mundo Acá tú estés en un segundo Y háblame, háblame, háblame Háblame, 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 háblame Háblame, 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 háblame Háblame, 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 háblame Háblame, 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 háblame